Es lo razonable. Lo razonable, sí, sí. Lo razonable es la paliza que te voy a dar ahora. Eso siempre decís los jóvenes. Ganáis una vez y ya pensáis que todos los días es domingo. Una vez, una vez. Sí, sí, una vez. Si no te estoy dejando respirar. Ah, no, tú lo que no estás entendiendo es que yo estoy sembrando para luego recoger. Ya. Estoy rota, ¿eh? ¿Qué pensabas? Que esto era un campamento de verano. No, idiota, pero si desde que ha habido toda esta movida no he parado. Reparto de alimentos y medicamentos a personas confinadas, activación de recursos, llamadas de prevención. Ay, novata, novata. No. Así que esa es tu nueva arma secreta para ganarme. No soy yo quien va perdiendo fichas por ahí. Una más y compras un ajedrez nuevo. Pero, ¿desde cuándo? Porque teníamos un trato, ahora no te hagas el tonto, ¿eh? No, 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 no. Está bien. Te voy a ganar. Mira, que te lo has creído tú. No pareces contenta. ¿Cómo? Después de pasar el virus y volver a casa no te veo muy animada. Estoy muy cansada. ¿Crees que aprenderemos algo de esto? Tenemos poca memoria. Es como si hubiésemos vuelto al salo ese quien pueda y el fin de la partida. ¿Sabes? ¿Fin de la partida? ¿Qué? Ay, novatillo. ¿Sabes cuál es tu problema? ¡Ilúmíname! ¿Que siempre te olvidas de los peones? ¿Te centras en las demás piezas cuando son las de primera línea las que le dan sentido a toda la estrategia? ¿Me recuerdan un poco a lo que hacemos aquí? A lo que hacen las médicas, los repartidores, las cajeras... Yo llegué a España en el Acuarius, el barco de rescate. ¿Te suena? Sí. Recuerdo que salían todas las noticias. Éramos unos... 120 en la barca. En medio de la noche, la barca empezó a hundirse. Muchos saltaron. Hombres, mujeres, niños... ¿Qué horror? Estuvimos 28 horas a la derriba. Sin comer. Sin beber. ¿Sabes lo que nos mantuvo vivos? Estar todos juntos, pegados, para no perder el calor. Está en cada uno de nosotros sacar algo bueno de todo esto, ¿no? Pero mejor juntos que cada uno por su cuenta. ¿Te vale mi respuesta? Más o menos. Gracias. Buena suerte. Buena suerte. Buena suerte. ¡Más o menos! ¡Más o menos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!